¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡Dispara! 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 ¡No me tiró! ¡Ay! ¡No me grites! ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué es azul? ¿Qué pasó? ¿Qué es azul? ¡Ah, sí! ¡Todos tienen que dejar su like! ¡Los que se envió este video! Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse, así que si ustedes están viendo este video, dejen su like ya, porque 2000 likes, una meta de likes para el día de hoy 2000 likes! Y suscríbanse a los canales de Bigness y Partor y mis canales que están en la descripción y en mis redes sociales ¡Déjenle like y suscríbanse! ¡Ya! ¡Sí! Por cierto, porque estoy llena de ardilla ¡No sé! ¿Cómo quieres sonar? ¡Flechitas! ¡Pero no te pierdas las flechas! ¡Mira! Tengo una flecha en la cabeza y otra en la pieza ¡Ay! ¡Y otra en el brazo! ¡Ay! ¡Ya se me fueron! ¡Ya se me fueron! ¡Solo quedan en el brazo! ¡No pasa nada! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Chum! 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 ¡Pijum! ¡Anaranjado! ¡Anaranjado! Tienen que darle like con el ojo ¡No, no, no! ¡El anaranjado... ¡Tienen que darle like con la oreja! ¡El anaranjado es que Bigness tiene que dispararle cinco flechas a Spartor sin que él responda y si lo mata ganaste ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas, Big slate! ¡Nagrado! Spartor, tienes que quedar tfk ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Vamos! ¡MVoy es quieto! Te quedan cuatro flechas ¡Cuatro flechas! ¡Tres flechas! ¡Dos flechas! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No te muevas! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Cinco! ¡No! ¡Lo logró! ¡Me gustó este juego! Porque acabaste con Espartor, tonto. Ahora le tengo que tirar el arco a Espartor. Espartor, toca, toca, tira, tira. ¡No, no, no! ¡Tira, tira! ¡Te toca, te toca! ¡Rofo! ¡Tu reto es que... ¿Pero qué haces? ¿Cuál quieres que sea tu reto? ¿Cuál quieres que sea tu reto? ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Va! ¡Tírale! ¡Cinco flechas igual a Vignis! ¡Quédate quieto, Vignis! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, Vignis! ¡No, no, no! ¡Y ti, Johnny! ¡Uno, dos, tres, ¡dos! ¡Se le fue uno! ¡Pero no podemos! ¡Es un tramposo, Vignis! ¡Eres un tramposo! ¡Que no quiero morir! ¡No me peguen! ¡Ja, ja, falló! Creo que Espartor perdiste ya. O sea, él es un tramposo. ¡Ya, me parto! ¡Ya perdiste! ¡Pobre Vignis! ¡Se murió de gratis ahí! ¡Tonto! ¡La vida es gratuita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, dije, basta! ¡Ya, basta! ¡Dije, le tiraste! A ver, vamos a seguir jugando otra. ¿O qué? ¡Amarillo! La verdad es que tengo unas cosas que hacer, sinceramente. Yo me retiro. ¿Ya se va? ¡Ah! Bueno, pues ya. Pero, 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 luego, 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 luego jugamos más, ¿ok? Sí, sí, adiós, 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 adiós. Pero, ¿por qué me tiraste? Esto está el cofre de calado y no puedes dejarlo en el cofre sucio. ¡Ahora, mora, mora! A la otra no invitamos a Espartor, porque me mató. ¡Pero, pero también lo mataste tú! ¡No, pero, la niña, eso! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Pero deja el co... Bueno, sí, bueno. ¡Ah! ¡El arco! Sí. Déjalo, déjalo, déjalo. ¡Me voy, ya voy! Déjalo, dije, eso, eso, ahí está. Ahí está. ¡Va! No, bueno, muchas gracias, sí. Ya, vente, ve. ¡Ven! ¡Ven! ¡Te está preparando Espartor! ¡Ahí va a llegar! ¡No es cierto! ¡Ay! Ya se fueron mis amigos. Yo estaba jugando súper divertida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Mira, tengo pan de gratis gracias a Vinny. ¿Por qué tiene tanto pan ese niño? Siempre tiene pan. Mira, pan, pan pa' ti. Pan pa' ti, pan pa' ti, pan pa' ti. Y ahora ya no tengo nada. Hablando de pan. Sí, es cierto. Tenía que ir a comprarme almuerzo aquí en el restaurante, leso, porque no tenía almuerzo. Bueno, tengo pan, ¿no? No necesito almuerzo, pero... Es que sí, quería ir a... Sí, sí, sí. Voy a ir a comprar aquí una... ¿Qué puedo almorzar? ¿Una pizza? O sea, sí, vamos a ir a almorzar una pizza y la pizza... ¿Por qué está Kami ahí? ¡Ay! ¿Qué hace Kami allí? Y está como que esperando a alguien. Pero no la veo. Ahora sí. Ahí apareció. ¿A quién está esperando Kami? ¡Ey! Ahí está Nick. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está viéndose con Kami? ¿Por qué están en una cita? ¿Acaso están en una... Están hablando muy cerca. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando muy cerca? Ay, no, no. Kami, si está acercando... No, 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 no. No te acerques más, Kami. Kami. ¡No! Kami le robó un beso a... No. No. No puede ser posible. No, no puede ser posible. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Ay, Dios mío. Ay. Ay, chay, 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 chay. Acaba de... Nick robarle un beso. Acaba de... Digo, Kami acaba de robarle un beso a Nick. ¿Han visto eso? No, no puede ser posible. No, 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 no. Nick. Nick. Nick y Kami son pareja. No, no puede ser. Eso no puede estar pasando. Eso no puede estar pasando. Eso es... No, 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 no. Eso es... Tiene que haber una explicación. ¿Verdad que sí tiene que haber una explicación? Sí, sí, sí. Sí debe haber una explicación. ¿Pero cuál puede ser la explicación? ¿Cuál va a ser la explicación? Ay, estoy muy triste. Entonces, Nick... Nick otra vez me... Ay, hablando de Nick ahí está llegando. ¿Qué me va a decir? ¿Qué? Ahora tenemos que hablar. ¿Por qué tenemos que hablar? Sí, tenemos que hablar, sí. Pero de muchas cosas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Dime algo. Te voy a preguntar algo y séme sincero, Nick. ¿Tú alguna vez me serías infiel? No. ¿Cómo crees? No, seguro. No me estás mintiendo. No es mentira. No es mentira. Nunca te seré infiel. Te acabo de ver con Cami besándote. Oye, va como mucho viento por aquí hoy día, ¿no? Así como que mucho airecito. Sí, por aquí. Sí, parece que va a haber una tormenta de algo. Pero aquí... A ver, explícame. Dímelo con sinceridad. Escúchame, escúchame. Te digo, Cami me dijo que tú estabas en peligro y yo fui. Pero ella se acercó y me robó el beso. No te creo nada, nada. Porque sabes que tú ya me has mentido antes. Pero no te estoy diciendo mentiras, es la verdad. No, no te creo. No te creo. Tú ya me has mentido antes. Antes... Ay, me mentes. No te creo. Todo el mundo te veo besándote con Cami. No, no, no. Pero es la verdad. ¿No viste que yo salí del restaurante? ¿Del restaurante? ¿Cómo? ¿No sabés pronunciar restaurante? No, no, escúchame. Yo no te creo porque la primera vez me mentiste que eras un vampiro. Y ahora me estás... Pero ese era una mentira por tu bien. No, no. ¿Y qué? ¿Y esto qué? ¿Y te acabo de ver? Sí, tú no es una mentira. Te estoy diciendo de verdad. No te creo. Sí, te llamó y qué. Y luego te dio un beso y tú bien feliz. Gracias. Yo me fui. Yo me fui. No, no, no. Me di la... Nick. Yo. Yo no te creo más. Por favor, vete. Vete, Nick. Pero, Mora, te estoy diciendo la verdad. No, no te creo más. Vete, por favor. Vete. 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 No quiero saber más de ti. Estoy muy triste. Voy a ir a ver a Espartar. Estoy muy triste. Voy a ver a Espartar. Espartar. ¡Termi! Hola, Termi. ¿Qué es por aquí? Termi. Hola. ¿Hola? ¿Me escuchas? Termi, estoy muy triste. ¿Por qué? Acaba de pasar algo súper feo. Mira, yo estaba ya jugando con Big Nix y con Espartar. Luego ellos se fueron así. Así, puh, se fueron. Y yo pues me estaba regresando porque tenía que comprarme algo de almorzar porque solamente tenía pan que me dio Big Nix. Ahí te lo regalo, mira. Y de la nada veo en el restaurante, así, yo estaba oculta, oculta y veo que Cami y Nick se dieron un beso. ¿Cómo? Y ahorita hablé con Nick y Nick me dijo que no es verdad, que todo fue mentira, que Cami le mintió, que dijo que yo estaba mala y algo me había pasado en el restaurante. Entonces, él fue corriendo y que fue una emboscada y Nick le robó ese, digo, y Cami le robó ese beso a Nick. Pero es que... Te dije que ese Nick no era buena influencia y no es bueno para ti. Te lo dije desde un principio, no te lo dije. Pero te has dado cuenta que también Cami. Te has dado cuenta que Cami no sabe... Ah, sí. Cami, sobre todo la primera. O sea, Cami, ¿por qué crees que le decías a Sparthur que no estuviera con ella? Pero si no te la querías negar. No, 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 no. Pero eso es otra historia, no. Pero... Estoy escuchando, Mora. Estaba saliendo de mi casa y estoy escuchando tu conversación. ¿Me puedes repetir qué ha pasado? ¿Qué? 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 ¿Qué Nick y Cami se dieron un beso? Cami, sacan las armas. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Vamos a por Cami. A ver, cálmense, cálmense. ¿Qué? 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 ¿Qué van a sacar? ¿Pero por qué están en la casa de Big Nix? Tenemos permiso. Guardamos todas las armas ahí. Pero Big Nix se va a enojar porque están entrando a su casa sin permiso, chicos. Yo solo sigo a Espartor. Dios mío. A ver, Espartor, escúchame. ¡Escúchame, Espartor! ¿Qué? Pero no es... Mira, Nick me dijo... Nick me dijo que no ha sido su culpa porque Cami le tuvo una emboscada. Le dijo que yo estaba mal ahí en el restaurante. Entonces, él fue corriendo y fue Cami la que le robó un beso. Obviamente que no le creo, pero... Pero y si es verdad. Y entonces es Cami. Pero ya te engañó una vez. Pero... Es que sí, es que una vez... Yo voy a linchar a Cami. Sí, yo no sé de qué están hablando ustedes. ¿Cómo? Yo voy a linchar a Cami. Yo voy a linchar a Cami. Vámonos. Vamos, Mora. Sí, así es. Vamos por Cami. Vamos por Cami. Corran, 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 corran. Vamos por Cami. Yo la... Yo voy a retenerme. Esto no se queda así. Estoy harta de Cami. Díganle en los comentarios quién de ustedes está harta de Cami. Y de todas sus mentiras y cosas malas que hacen el pueblo. Vamos, vamos por Cami. Vamos a hacerle un juicio. El juicio a Cami. Corran, corran, corran. ¿No íbamos a ir por Nick? Ah, bueno. Primero por Cami. Primero por Cami y luego por Nick. Vamos. Corran, corran, corran.